El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, seguirá respaldando a México para hacer frente al fenómeno migratorio que este año se disparó de manera exponencial en el caso de las solicitudes de condición de refugio hasta 130 mil, es decir, casi un 100% más respecto de 2019 y 200% respecto del año pasado. Esto pone a nuestro país en una especie de olla de presión, reconoció el representante de ese organismo Giovanni Lepri. Le agradezco mucho a Josep Herreros, quien es representante, asistente de protección a migrantes de ACNUR, que me tome la llamada para hablar sobre el tema. ¿Qué tal, Josep? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días y muchas gracias por su llamada y por su interés. Bueno, ¿cómo evalúan la situación de los migrantes en este año que ya se termina? Bueno, este año hemos visto un incremento sustancial de personas refugiadas e inmigrantes que han llegado a México y un crecimiento exponencial de número de personas que han solicitado ser reconocidas como refugiadas en México. ¿Cómo lo está haciendo el país? ¿Cómo están las instituciones mexicanas asimilando este incremento de migrantes que llegan no solo por la frontera sur, sino incluso de otras maneras a través de la península de Yucatán? Bueno, la Comar está realizando un esfuerzo muy importante para poder procesar este aumento que han tenido de solicitudes de la condición de refugiado. Comar hoy día está registrando y procesando cuatro veces más de lo que hacían en 2018. El problema que tiene Comar es la limitación de recursos. Por eso es muy importante, y desde ACNUR lo hemos señalado en varias ocasiones, incrementar el presupuesto público de Comar de acuerdo a las necesidades que tiene. Como usted decía al inicio, se han triplicado las virtudes de asilo este año y, por tanto, el presupuesto de Comar tiene que tener la capacidad de responder a este aumento sustancial. Luego ha habido un esfuerzo importante en Comar, pero los recursos son limitados. ¿Cómo evalúan que se haya vuelto a poner en marcha el proyecto, el programa Quédate en México, que lleva a migrantes que buscan irse o tener refugio en Estados Unidos a esperar en México la respuesta de un juez estadounidense de inmigración? Pues tal y como lo hicimos público en su momento, con mucha preocupación. El MPP fue creado, fue implantado por la administración de Trump en el año 2019. Nosotros, como ACNUR, por las preocupaciones que hicieron este programa, nunca fuimos parte del mismo. Cuando, en inicio de 2021, la administración de Biden decidió terminar el MPP, ACNUR colaboramos activamente para finalizar este programa y que las personas pudieran reingresar a Estados Unidos para continuar su proceso de asilo. Por tanto, la orden judicial de reiniciar al MPP obviamente nos preocupa. Nos preocupa por las cuestiones de derecho internacional que genera y, sobre todo, por la situación de las personas retornadas a México. Y luego lo vemos con mucha preocupación. Además de incrementar el presupuesto de COMAR, ¿hay otras acciones que recomendarían ustedes o que han platicado con las autoridades mexicanas, por ejemplo, respecto de la actuación de los agentes del Instituto Nacional de Migración? Desde ACNUR lo que estamos viendo es que el incremento de flujo que está llegando a México es básicamente un flujo mixto, un movimiento mixto. Eso significa que hay personas que requieren protección como refugiadas y personas que tienen otro tipo de necesidades. Hoy día, la única puerta que hay es vía COMAR, vía la condición de refugiado. De ahí que nos parece muy importante fortalecer la capacidad de la COMAR, pero a la vez crear otras herramientas migratorias para responder a necesidades diferentes. Hay personas que tienen necesidades diferentes que no son vía la condición de refugiado y debería haber otras condiciones migratorias para garantizar también la protección de esas personas, que no todo sea vía el asilo. Luego, las recomendaciones principales son, por tracer COMAR, crear alternativas migratorias para diferentes necesidades y, obviamente, el pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas otras categorías migratorias que valdría la pena crear en función de los que han venido llegando? Por ejemplo, se podría estudiar el uso de la tarjeta de visitante por razones humanitarias, como ya se está haciendo y como ya estamos promoviendo, y crear otras avenidas también para permisos de trabajo o también otros caminos, rutas legales en vías laborales o tarjeta de visitante por razones humanitarias. Me queda un minuto aproximadamente, pero quiero preguntarle si tiene, digamos, datos respecto de las nacionalidades de quienes están llegando. Desde luego conocemos la situación de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y haitianos, pero están llegando de otras partes del mundo, ¿no? El fujo principal en el que respecta a sus estudios de reconocimiento de la condición de refugiado sigue siendo Centroamérica, o sea, Honduras, Guatemala, El Salvador. Y lo hemos visto este año un incremento sustancial de personas haitianas, que en su mayoría vienen del cono sur, Brasil y Chile. Prácticamente personas haitianas que ya van ya un periodo de tiempo viviendo en Brasil y Chile y que por hacer condiciones diversas, entre ellas el impacto de la COVID en el mercado económico, se han visto forzadas a buscar mejores alternativas. Y luego el cambio principal que hemos visto este año ha sido un incremento de personas haitianas. Además de las que he dicho, también hay un porcentaje de personas cubanas, venezolanas y nicaragüenses. Esas son las principales nacionalidades en cuanto a refugiados competen. El resto de nacionalidades son números muy pequeños. Pues, José Perreros, representante, asistente de protección a migrantes de ACNUR, le agradezco mucho que me haya acompañado hoy en el programa. Muchas gracias a ustedes por su interés. Gracias.